Yo no quiero alejarme Porque algo no te viene Que no se afundará Y Dios llegará el día Donde te podremos ver El fuego no se apagará Y el fuego nunca va Que no se apagará Dice Yo no quiero alejarme En mi alma no quiero Yo no quiero alejarme Yo no quiero alejarme Yo no quiero alejarme Se apagará Yo no quiero alejarme 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 Yo no quiero alejarme